muy buenas a todos muchachos como están yo soy nico de los motores por si te toca venir por primera vez este canal y si no qué bueno verte por acá fierrero o fierrera porque no a ver antes de comenzar un abrazo enorme a mis amigos de chascomús vamos con todo porque porque tenemos aquí señores y señoras con nosotros al motor que más tapas de cilindro ha rajado al menos en argentina y también blogs que miedo que nos da esto porque raja todo ya vamos a entender por qué pasa esto y cómo evitarlo estoy hablando nada más ni nada menos que del famoso y famosísimo renault f8 q 1.9 diésel aspirado señores hay otras versiones que estaban antes que él estamos hablando del f8 t es de la familia de motores efe de renault si queremos seguir hacia adelante nos vamos al f9 q que era la versión como el f8 q pero turbo en las cuales muchas de estas falencias que vamos a ver en este motor fueron mejoradas querido amigo de los fierros esto es nico de los motores un canal sano pura y exclusivo sobre fierros una pasión que compartimos vos y yo con este blog que nos hace frente con este blog que no es nada pequeño de un blog pesado estamos hablando de un blog puramente de fundición por este lado la bomba es comandada por el cigüeñal en versiones anteriores de los motores efe teníamos en este lado una canastita donde había un eje de mando que sólo estaba para hacer girar la bomba de aceite quiero que veas esto es un dato curioso fíjate cómo bien estampado esto está la bancada 5 se ve bien o no y fíjate el blog 5 bien hasta ahí no le podemos cerrar pero este 1 fíjate que mal marcado que viene viene cortado y muchas veces lo he visto más cortado aún que quiero decirte con esto atente al armar las bancadas es difícil que los pongas al revés por el retén que va en el cigüeñal pero muchas veces son confundibles las demás he visto cosas muy raras en estos blogs he visto bypass que se producen porque se raja el blog al torquear la tapa de cilindro en la subida de aceite esta zona donde tenemos conectado el agua el bulón y la subida de aceite bueno a veces se generan fisuras en estos tabiques o hay un mal apriete y tenemos quilombos he visto algunos bypass hechos hasta la tapa de cilindro tipo los falcon donde lo sacan del bulbo de presión de aceite con un pequeño caño hacia arriba al árbol de levas bueno algunos viejos lobos saben de lo que estoy hablando y espero estar sacándoles una sonrisa señores puntaje del blog me quedo con un 6 soy un poco duro soy un poco severo algunos hinchas del rombo están diciendo nico pero a mí me aguantó muchos kilómetros está bien no le estoy poniendo un 1 le estoy poniendo un 6 y yo soy bastante exigente déjame decirte que el cigüeñal no tengo muchas quejas la rectificación de alguno de estos motores no te pases de la medida un milímetro hay medidas superiores a un milímetro en lo que respecta a cigüeñal el cojinete es 125 cojinete es 150 no es algo que yo te recomendaría yo creo que lo máximo que puedes estirar un cigüeñal de este estilo es hasta 0 30 si sos un poco aventurado un 0 40 es decir un milímetro no te pases de ahí por más que vendan cojinetes te la han hecho con otra he visto los cilindros que los llevan a un milímetro no podemos llevar motores diesel a tanta compresión y pretender que funcionen como antes hay que ubicarlos si es que vas a agrandar tanto este cilindro y espero que lo hayas encamisado porque la dureza del bloc al abrir con la herramienta se va perdiendo entonces ese más 1 que vos le estás poniendo en tu subconjunto pedorro no va a durar mucho puntaje de cigüeñal te lo están mostrando en imágenes ya te conté lo que tenías que saber tenemos un 7 tenemos una biela de la vieja escuela no es tan fina no suelen torcerse tanto como su rival el peugeot 19 diesel las bielas de renault 19 aguantan un poco más los ablazos son bielas con buje este es un repuesto que se puede cambiar cuando toma juego en lo que respecta al alojamiento del perno yo te diría que la biela es una de las cosas que más me gusta de este motor por eso se lleva un 8 voy con el pistón para eso voy y busco el subconjunto que se va a utilizar a mí me gustan camisar los estándar qué lindo que es este pistón neural estándar y además para que podamos ver un poco el diseño de estos pistones a mí me gusta hacerle algunos agujeritos en el rasca aceite para que los aceites puedan volver fíjate que este pistón si bien es lo mejor que podemos conseguir para este modelo en el mercado argentino no trae las ranuras que sirven de descarga para el aceite y es algo que a nosotros nos gusta hacer sobre todo al gran maestro rolli que ya las ha pasado no importa anda a hacerlo el agujerito ahí no no me olvide el puntaje del pistón estás en un 7 fíjense lo que es esta tapa de cilindro está totalmente desmantelada en un árbol de leva que es propiamente de materiales de fundición veo que esta bancada que al tensar la correa siempre recibe desgasta que hay que tener cuidado que no nos pierda el retén después esto pega a veces si vos se te va de punto van a pegar las válvulas en los pistones acordate el modelo que más raja tapa de cilindros es el renault f8 q seguido del peugeot 1.9 diesel y seguido en el ranking por el volvagen 1.9 diesel el diseño de esta tapa de cilindros está hecho para que si quemas junta es probable que debajo de donde van las precámaras que te pillan el gasoil para alimentar a tu motor hay un tabique muy fino ahí y muchas veces se generan rajaduras acá adentro ya lo hemos dicho en otros vídeos de nico de los motores este es el defecto más grande que tiene si queremos llamarlo defecto estoy dando muchos secretos de rectificación saben por qué porque yo no tengo competencia la gente de rectificaciones virreyes sabe lo que hace fíjense lo que son los trabajos de restauración que se mandan pueden copiarme estos trucos pero no van a poder copiar a mis viejos maestros que tengo acá en rectificaciones virreyes disculpen que sea tan severo pero la parte tapa de cilindro en lo que es resistencia y rectificación se lleva un 44 esto va a tirar a la pelota el promedio pero quedate vos que tenés este vehículo porque tengo algo para decirte que te va a levantar una sonrisa la primera incógnita que te voy a plantear es la siguiente qué diferencia tenemos entre la renault cangú y la rena express porque estuvieron en la calle al mismo tiempo porque se parecen tanto y están dando vuelta en la calle porque una marca hace dos camionetas muy parecidas en tamaño y en segmento porque no hizo sólo la cangú o porque no hizo sólo la express porque se dividió durante tantos años hoy en día están fusionadas y ahora me voy con la más técnica ahora te busco a vos que eso es un viejo lobo de la mecánica que me respondas vos esta hermano abajo tapa de cilindro ya la conoces y la reconoces quiero que me digas cómo tengo que adaptar una tapa de cilindro de calentadores horizontales respecto al plano se ve el plano los calentadores los ves sí bueno en otros modelos los calentadores son verticales si los calentadores están en esta posición y es una pregunta muy frecuente que recibimos yo y la gente de la rectificadora nico qué tengo que hacer si conseguí una tapa que tiene la posición de los calentadores diferente la mía es horizontal y le quiero poner vertical bueno escuchemos a los viejos que saben en los comentarios quiero que digan qué modificaciones tenemos que hacer a la hora de instalar una tapa de cilindro de esta manera de este estilo que el momento de las conclusiones es un motor que ha hecho renegar a más de uno pero déjame decirte una cosa hay muchas unidades vendidas de estos motores la calle está plagada y sobre todo estuvo más que plagada de estos motores y un montón llegaron a kilometrajes impensados sin ningún problema sabes por qué por buen mantenimiento porque no sufrieron ni cortes de distribución ni calentamientos ni nada raro el usuario iba los cuidaba y estamos hablando de 600 mil kilómetros entender lo que te estoy hablando tapa de cilindro estaba pensada para que des una calentada y la cambies quizás no sea un motor para este país bueno pero lo fue hermano y la calle están placadas y hay un montón de gente con motores f8t o motores f8q que te van a dar muy buenas reseñas de él aquí tienes la opinión de alguien que está todos los días en la rectificadora y lo ha tocado verlo durante muchos años quizás porque esto es una rectificadora se entiende sin antes recomendarles que adquieran el manual de nico de los motores ya sea en su versión cojuda o en su versión luxe estamos hablando de calidad asegurada estamos hablando de un manual de mucho contenido tanto para el que está arrancando en los fierros como para vos que sos un viejo lobo de la mecánica estate preparado para vehículos de la vieja escuela pero también de la nueva escuela está siempre actualizado estás cubierto con el manual de nico de los motores señores déjenme decirles que estos vídeos son para vos